¡Sinibato a la boca! ¡Señoras y señores! ¡En marcha el partido! ¡Ya están jugando en el Mario Campo Seco! ¡La correctiva lan! ¡Llega Whitman! ¡Centro a la carrera de Zurda! ¡Ganó Loblo! ¡Tiene Gutiérrez! ¡Está! ¡No pudo Cardona! ¡No pudo Cardona! ¡Fenomenal Moscoso achicando y enviando al córner! ¡Muy bien! ¡La cruza el pelón! ¡La intención es Lescano! ¡La mete Lescano! ¡Busca peinar la contrera! ¡Llega Landí! ¡Le quedó a fajar! ¡Gol! 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 ¡De comunicación! Gutiérrez se manda a Gila para buscar el empate. Toca Kenner. Buena pelota para Cardosa. La pinchó al área. ¡Talón! ¡No llegó Lón! ¡A ver qué centro busca el mollo! ¡Cerradito! Allí ante la marca de Morales. La deja para González. Zurdito González y el centro. ¡Tiene el empate Carranza! ¡Salvó Moscoso! ¡Carranza! ¡Ay! ¡Corena al tiro de esquina! ¡Otra vez Kevin Moscoso! ¡Puntual para evitar el empate! ¡Ah! ¡Muy atento! ¡Este torneo para verlo todavía algunos minutos! ¡Ganó muy bien Rodas! ¡Sobre Samayoa! ¡Corre Oliver! ¡Ataca a Gila! ¡Espera solamente Cardosa en el área! ¡El centro está! ¡Se lo perdió William! ¡Lo tuvo Cardosa! ¡De milagro! ¡No lo pudo empatar Gilaú! ¡Qué centro mandó Rodas ahí! ¡Llegó muy tarde! ¡Cardosa cerrando la pinza ahí nada más! ¡Porque un centro muy, muy complicado! ¡Pasa la hizo Bárbaro! ¡Rodas pruebe! ¡Rodas al arco! ¡El desveo! ¿Será tiro de esquina o no? ¡Arco Dios López! ¡Pero esto es lo que tiene que hacer! ¡Pierde González! ¡Pajardo y Lescano para recuperar! ¡Lescano la pinchó el segundo palo! ¡Buscaba a Samayoa! ¡Calderón! ¡La amortiguó nada más a Mayo ahí! ¡Dolores Rivera! ¡Se incorpora campo rival Kevin! ¡Adelanta Ruiz! ¡Buena pilota para Steve Ballampi Solari! ¡Enganchó Whitby! ¡En el remate! ¡El rebote otra vez para darle Cardona! ¡Se lo bloquearon por uno y por dos! ¡Llega a fondo! ¡Nelson la mete! ¡Rodas busca! ¡Rodas quiso girar! ¡El envío cruzado de Santi! ¡Bueno para Contreras! ¡Pisa el mollo! ¡Se la pide Quiñones! ¡Va para Leine! ¡Gol! ¡No, no, 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 no! ¡Posición adelantada de García! ¡Ya la repasa el pin plata! ¡Tiro libre para Gena! ¡Lo que no sé! Yo creo que se anticipa Leine! ¡Solito y solo el zurdito! ¡Amaga el centro y pasó! ¡Y ahora se mete en el área González! ¡Finalmente Hernández! ¡Aquí recibe Johnny Barrios! ¡El envío al arco de Moscoso que tuvo que manotearla! ¡No sé si no se metía esa pelota! ¡No se quiso arriesgar el canche! ¡Otro tiro de esquina! ¡Sí, yo creo que fue! ¡Seguro! ¡Comandando la réplica Leiner! ¡Le marca el pase Santis! ¡Probó desde allí García! ¡Ah! ¡Lo vio adelantado a Calderón! ¡No pasó tan lejos! ¡Piñones! ¡Y hoy también! ¡Hernández! ¡La mete al área Hernández! ¡Los puños de Moscoso! ¡Quedó viva Bar! ¡Casi la tira afuera! ¡Señoras y señores! ¡Se ha terminado la historia! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!